A continuación te revelaremos cuánto gastaron los famosos para lucir espectaculares y comenzamos con Black Labelie, quien se hizo un favor con 7.300 dólares y quedó muy bien. Y seguimos con la famosísima Kylie Jenner, antes Bruce Jenner. Esta operación sigue acumulando miles de dólares, ya que aún no llega a su fin. 60.000 dólares es lo que llevan en este cambio de sexo. 3. La guapísima Demi Moore, con una cirugía de 500.000 dólares, hoy sigue siendo muy guapa y con sus mismas facciones. La poco agraciada Donatella Versace, gastó 25.000 para lo que fue una terrible operación. Y por último, no olvidemos a John Rivers, donde 99.000 dólares fue la inversión para quedar justo como ella quería. Para Tardes de Café, Mariana Alfaro.